Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra palincesto y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Palincesto es una tablilla de la antigüedad en la que era posible borrar las letras con el propósito de volver a escribir. Se trata de un manuscrito que data de miles de años atrás y que tenía que ver con el pergamino. Pues no es un secreto que en esos tiempos el coste de la piel era alto y los escribas no podían borrar sus palabras en caso de que se equivocaran. En tal sentido, los manuscritos bíblicos tenían que prepararse de nuevo con el fin de pulirlos o repararlos para que así se pudiera volver a escribir sobre ellos. Cabe destacar que en la actualidad se estudia a fondo la procedencia y lo concerniente al palincesto. Con la ayuda de diversos métodos químicos es posible leer las cosas que se escribieron de manera superficial y que luego se borraron, lo que nos permite adentrarnos en la mente de aquellos pensadores de la época. Utilidad del palincesto Por su parte, el palincesto se convirtió en uno de los recursos favoritos de los hombres de la antigüedad. La razón de ello es que los pergaminos eran muy costosos y para quienes se dedicaban a la escritura era difícil adquirirlos, sobre todo si no contaban con una economía solvente que les permitiera hacerlo de manera recurrente al plasmar sus ideas y pensamientos. Es por eso que el palincesto era ideal a la hora de rasparle y pulimentarle con la finalidad de que quedara nuevo. Lo que a la par se traducía como la opción perfecta para aquellos hombres que se dedicaban al noble arte de la escritura. En la actualidad, y gracias a los estudios que se realizaron en varios palincestos antiguos, salieron algunos a la luz. Entre los más destacables se encuentra el Códice C y un manuscrito con la traducción siríaca que tiene relación directa con los evangelios de la Biblia. Asimismo, en ciertos palincestos aparecen sermones y líneas sagradas que se asocian con los textos del pasado, a pesar de que antes era difícil descifrar lo que allí se describía. Ahora se cuenta con el escaneo multiespectral. Gracias a las nuevas tecnologías es posible que los investigadores empleen ondas de luz en el palmicesto por cada una de sus hojas. De esta manera, les resulta más simple determinar y leer incluso las zonas más deterioradas o aquellas que se oscurecieron con el paso del tiempo a través de las condiciones externas del ambiente como la humedad. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com